Hola que tal, este video solo es una presentación de lo que voy a hacer, voy a resolver los laboratorios de Portsweger, me he animado a hacerlo, bueno yo ya pasé todos los laboratorios, pero pues para recordar y para que ustedes puedan aprender junto conmigo, vamos a desarrollar todos los juegos de Portsweger. Así es que vamos a, si es que no conocen, Portsweger son los mismos creadores de Portsweger con los cuales vamos a estar trabajando y vamos a estar, bueno no voy a dar conceptos de ciertas vulnerabilidades porque eso ya la deja de tarea, pero si es que vamos a resolver los laboratorios de Portsweger con los cuales vamos a refortalecer tipos de vulnerabilidades que tenemos, por ejemplo las tradicionales, S-Cool Injection, Crossed Scripting, Crossed X-Forgery, X-Simile Injection, entre otras. Vamos a estar viendo casi la mayoría de vulnerabilidades y las mejores pagadas como pueden ser S-Cool Injection, Remote Con Inclusion, Server C-X-Forgery, entre otras. Y la más fácil es, por supuesto, Crossed Scripting, Crossed X-Forgery, puede ser que escalemos y tengamos un poco más de impacto en las vulnerabilidades, como puede ser escalar de una vulnerabilidad bien fácil a una vulnerabilidad de Remote Con Inclusion. Entonces, voy a estar haciendo esos laboratorios, así que de esta presentación solo quería informarles que si llegamos a una buena cantidad voy a estar subiendo videos consecutivos diarios y si es que no, pues me demoraré unos par de días, ya que la gente, la gente, es depender a la gente, ya, si es que desea que haga videos consecutivos, pues darle like al video, ver todos mis videos, que son muy, muy, muy interesantes y que tienen que ver algo de conceptos muy básicos, de, tanto de, tanto de Buffonty y Pentesting, también voy a, a resolver, eh, eh, juegos de Hack the Box, con los cuales voy a estar, eh, en estos días voy a estar ocupado, así que, bueno, espero que les guste esta idea y, bueno, comenten en, eh, comenten en, eh, comenten en, en, en YouTube, en los comentarios, eh, que les parece esta idea. Y también voy a estar resolviendo los laboratorios de, o mejor dicho, las, en los retos de HackerOne, así es que, una vez esto, voy a estar resolviendo una, una por una, salteada, así es que, espero que se entienda y hasta la próxima.